El manejo que el gobierno hace sobre la pandemia del coronavirus afectará seriamente al país en todos los programas de asistencia de organismos multilaterales, considera Bosco Matamoros, analista político nicaragüense. Según los informes del Ministerio de Salud, Nicaragua registra un 33% de fallecidos sobre los afectados por el coronavirus, el más alto del mundo. Para Bosco Matamoros, analista político, dichas cifras y estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud no concuerdan con la realidad nicaragüense. En Nicaragua reclama de que solamente han habido 15 afectados. Eso es si tomamos en cuenta la población del país, no es realista, no refleja ningún modelo ni estadístico ni matemático. Honduras, con una población similar, tiene una tasa de afectados mucho más alta. Por otro lado, una tasa de mortalidad mucho más baja en comparación a la de Nicaragua. Costa Rica, con una población menor, tiene una tasa de afectados más elevada. Pero por otro lado, su índice de mortalidad es menos del 1%, es decir, 32% menos que la de Nicaragua. Por lo tanto, este juego de estadísticas, de medias verdades, está teniendo un impacto tremendamente negativo en el país. La manera en la que el gobierno ha minimizado el impacto de la enfermedad traerá consecuencias para el país, explicó Matamoros. Nicaragua se va a ver aplicado seriamente en todos los programas de asistencia que están brindando el sistema multilateral, los países. Por ejemplo, Honduras recibió 22 millones de dólares para apoyo en su lucha contra el coronavirus. El Salvador recibió más de 30 millones, casualmente para ese mismo propósito. Y Ecuador, este fin de semana, le fueron aprobados más de 650 millones de dólares para apoyo presupuestario y para la lucha contra el coronavirus. Nicaragua no ha sido incluido en ninguna de estas iniciativas, ni siquiera para aliviar la deuda de este país, porque es uno de los más pobres. En ese sentido fue beneficiado el objetivo. ¿Qué ha ocurrido? Estamos en un vacío. Según el MinSA, hasta la fecha se registran 15 contagios por COVID-19. De estas, cinco personas han fallecido por la enfermedad. Michelle Polanco Alvarado, Acción.